Aquí voy a tomar un video aquí por el parque, pues allí en Callejón. Callejón allí ponde, aquí para allí ponde, en Cuchul, Cuchul, a darle ahí a la capilla. Espero que guste este video para todos mis seguidores que te vean aquí por este callejón que voy a ir. Hay suscriptores que me miran aquí este video. Espero que les guste aquí grabar este video. Como están aquí las callejónas, Pontevío, bonitas casas. Aquí está esta casita aquí, porque hay un día que no pasa. Aquí está, aquí Pontevío, Cuchul, está acá, con Ciel López, siempre López. Espero que aquí está, aquí ya, aquí para allá está, a costo el, 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 para todos mis suscriptores que, que me miran. Hay mucho que, hola. Por favor, tengo que estar aquí, con Cuchul. el resto de aquí, aquí para arriba, sale allí por un domino, aquí para vamos a salir para la calle, en la casa de Fillo Nájera, aquí están bonitas las callejones, aquí encuentran bonitas casas, para todos que me siguen, espero que me siguen tanto, me gusta ir para subir a mi canal, para tomarla en su chitán, activan la campanita y ando subiendo aquí, voy subiendo y caigo ya ahorita, ya voy a llegar a 300 suscriptores, con su apoyo, que llevo más lejos, de una casa, aquí voy a llegar a la esquina de la capilla, aquí aquí para arriba, ya me acuerdo si ya subí, espero que les gusten mis videos.